Música Como una política de Estado del Gobierno de la Provincia de Catamarca visualizamos al Paso Internacional San Francisco como una verdadera herramienta de crecimiento y desarrollo como tarea principal de recuperar la confianza sobre el Paso Internacional San Francisco de todos los actores que intervienen en las exportaciones y en esto está sin ninguna duda el transporte internacional de carga que se vio afectado en sus intereses como cualquier empresa que busca desarrollarse por hecho que son de dominio público y han utilizado pasos alternativos que ofrece la cordillera ya sea por JAMA o por Mendoza Es algo muy importante creo que para todos los tinogasteños todo el departamento lo que implica y bueno el uso del Paso San Francisco que es uno de los recursos creo yo más valiosos que tenemos los catamarqueños Lo que queremos nosotros es que haya movimiento en nuestra ruta queremos progresar nosotros queremos trabajar nosotros no queremos que nos regale el Estado ni nadie nosotros queremos trabajar tenemos para fomentar el turismo no solamente la minería y es una posibilidad de trabajo para mucha gente en mi caso que nosotros tenemos la gomería, lavadero hicimos una estructura grandísima para camiones compramos maquinaria, todo y bueno todo eso la gobernadora nos escuchó y todos los controles están el predio de la aduana está ya se firmó para realizar la obra ahí en la aduana con mucha esperanza de que los hermanos del Tinogasta del Catamarque y de toda la región abracen esta causa como una causa justa digna y reivindicativa del norte argentino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!